¿Qué es la esencia Marvin? Es un poco complicado acceder a esto, pero bueno, supongo que al rato a través de este videopodcast verán la calidad de casa en la que estamos, muy moderna, ¿no? Sí. Y bueno, para presentar a Carla no se necesita mucho, ustedes ya la conocen, ahora sí que de sobra, ¿no? Porque esta gente que ve esto está viendo este videopodcast en parte por ti. ¿Qué sientes de esta nueva interacción que te propusieron los chicos de Marvin para interactuar, perdón la redundancia, o sea, como en un show en vivo y tener ahí en contacto con tus fans a través de internet? Pues bien, me parece bien y creo que es muy padre por parte de Marvin pensar también de esta manera en cuanto a las redes sociales, porque hay mucha gente que, bueno, vaya, todos ya estamos muy internéticos, como dijiste. Entonces creo que es importante que haya esa interacción y que se haya tomado en cuenta no nada más la tele, sino también la internet. Perfecto. Tú utilizas mucho las redes sociales, ¿te involucras tú como Carla a través de tú, controlas todo o tienes a alguien más que lo haga? No, yo como. Tú lo haces. Sí, yo lo hago. Salió mi disco Déjenme Llorar en marzo y se está acabando un poco el año, pero vamos a seguir de gira, promocionándolo y pues estamos tocando muchos shows, haciendo muchas… Creo que es el punto de mi carrera donde no sé en qué punto, porque nunca he tenido una carrera de esto, pero lo que sí sé es que está muy, muy ocupado. Gracias a Dios hay mucho trabajo, muchos shows, mucho que hacer, muchos planes, mucha creatividad. Entonces, dinos tus redes sociales y nada más. Pues es el Twitter es arroba Carla Morrison MX, el Facebook es Carla Morrison Oficial MX y realmente pueden ver las fechas y todo lo relacionado conmigo. He estado recordando los momentos que te di, cuantos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar, este fuego que arde adentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Oh, no. 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 Pues ya estamos de regreso aquí en la esencia Marvin de Sony Bayo. Cinco, seis, siete, ocho. Exacto. Y que la verdad, seguramente van a reventar la noche. Ellos son los Rebel Cats, un aplauso por favor para los Rebel Cats que no se les ve a diario, son gente exclusiva, esta gente no sale de su casa más que contadas veces. Y si salen, salen con mucha seguridad. Así es que por favor, vean aquí a los Rebel Cats tal y cual y como son. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, negro, pues muy contentos. Una noche más de rock and roll. En esta ocasión, bueno, aquí en la casa Sony Bayo, en la esencia Marvin, y bueno, un placer y un honor que nos hayan tomado en cuenta una vez más. Pues vaya, la gente de Marvin que son muy queridos, muy queridos por nosotros, y pues ya nos hicieron ver que también somos muy queridos por ellos y estamos muy agradecidos. ¿Cuál es el menú para hoy? ¿De qué se va a tratar esta noche de esencia Marvin Sony Bayo? Porque yo veo mucho plateado por aquí, mucha modernidad, pero pues nosotros somos de otra época, muchachos. Pues ya sabes, lo mismo de siempre, rock and roll, rockabilly, do-wop, pues eso que manejamos, que venimos manejando, como te explico, pues todo esto que queremos mantener y queremos hacer algo que no se había hecho en México. En México pasó muy rápido el rock and roll a finales de los cincuentas y a principios de los sesentas, y pues vaya, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, hasta en Australia, Japón, etcétera, pues vaya, hay una escena rockabilly y ha habido muchos cantantes y grupos que pues siguen tocando y bandas nuevas, y hay una escena impresionante y gigante y queremos hacer esto aquí en México, y bueno, pues aquí lo vamos a hacer el día de hoy en la casa Sony Bayo. A ver, aquí veo como a un nuevo individuo. Así es. Quiero que él solito se presente, porque me han dicho que es medio callado. Pues no, no. Aunque el otro día lo vi a azotar el teclado porque ya lo parecía que fue a su novia. Ya traía unos whiskeys, pero bueno, él es Chucho. Chucho Tormenta es un invitado de los Rebel Cats que está tocando el teclado y que, pues bueno, el piano también es como parte esencial del rock and roll y del rockabilly, y bueno, por eso lo invitamos. Y bueno, Chucho, aquí está con nosotros. Soy Chucho. Muy bien, Chucho. Van a ver al rato lo que le hace a su teclado. No lo trata con nada, nada de cuidado. Ya lleva dos, pues bueno, ya. Bueno, a ver, entonces vamos a acabar rápido con esto porque esto es internet y ni que fuera yo Raúl Velasco. Así es que, redes sociales de los Rebel Cats. El Twitter es arroba rebel guión bajo cats, rebel guión bajo cats es el Twitter, y en Facebook estamos como rebelcatsmx, rebelcatsmx es el Facebook, y bueno, también el canal de YouTube es rebelcatsmx de igual forma. Ya nomás te faltaban la dirección de tu casa. Bueno. ¿El disco para cuándo entonces? Para el próximo año, yo creo que como en mayo, como en mayo. Dios nos dé licencia para llegar hasta allá porque luego las posadas se ponen medio pesadas, ¿no? Sí, ya empezaron. Ya empezaron, ya empezaron. Las pesadas. Las pesadas. Exacto, esas tú, y esas te las encuentras hasta en el metro. Bueno, yo fui Jorge Negro y Pólito para el videopodcast de la revista Marvin, Sony Bayo. Está bien bonita esta casa, lo voy a volver a insistir. A ver si luego me la prestan un fin de semana para hacer aquí un... un... Sí, un reventoncito, ¿no? De puros cuates. Básico. Bueno, ellos fueron los Rebel Cats, acuérdense, arroba revista Marvin y facebook.com diagonal revista Marvin oficial. no se pierdan lo que van a ver a continuación de los Rebel Cats. Y todavía no se vayan, nos falta un personaje que, híjole, ya le dicen el ajonjolí de todos los moles. Ya lo verán al rato. Anclado a ti está mi corazón, sé que te hice sufrir al que ha dupido en mí, Viendo en poco y para su amor Yo sé que va a ver mi error Regresa por favor Con tu doctrina yo regresaré Al mismo lugar donde yo te haré Y otra vez nos embargaremos Y salvaremos así el amor Esta vez no nos bajaré Y otra vez nos embargaremos Enclado a ti está mi corazón Pues esta noche está llegando a su fin Tristemente nos tenemos que empezar a despedir Pero bueno Aquí a mi mano ¿Qué es esta? Derecha va Exacto Con cual me persigno Aquí a mi mano derecha está la leyenda El hombre El mito vuelto hombre La figura El maestro DJ Aztec Para el cual pido un aplauso por favor Otro aplauso para el amor Exacto Eso ¿Qué nos va a ofrecer esta noche aquí en esta casa tan bonita? Primero dígame qué opina de la casa ¿Está usted en un lugar así tan lleno de lujo? La casa me gusta Está bien agradable Desde la entrada ya se siente una vibra chida Y los colores quedó súper bien arreglada Ojalá y aquí sea mi cumpleaños próximo Mi cumpleaños número 18 Ahí está la jefa para que te diga Aquí Perfecto Por favor Uno no está acostumbrado a tanto lujo No más De repente se acostumbra uno Es fácil Exacto Esa es la actitud que me gusta Ahora sí dígame ¿Qué va a haber esta noche aquí en la fiesta de la casa son y vallo? Pues la verdad no sé Todo depende a dónde nos lleve la fiesta No tengo nada preparado Pero vamos viendo ahí Horta en la entrada pusimos algo de 80's 90's Algo de funk Que me gusta cómo está respondiendo la gente ahí Muy bien ¿Qué anda maestro? ¿Cuándo vamos a verlo en otro asito? Kindle para más de 20 mil personas Alternando con Polo Kenfold Nos vamos para fin de año para Cancún Después les paso ahí toda la info Vía Twitter Arroba Aztec 732 Pero antes de irnos a fin de año A recibir año nuevo ¿En dónde? Y eso es como lo más importante Bueno Bueno vamos a tener ahí más cosas ¿En dónde podemos ver su información? En el Twitter Arroba Aztec 732 ¿También vienen sus medidas ahí? No, esas se toman personalmente Esa actitud me gusta Quiero que le demos un aplauso a DJ También la gente de atrás Por favor Todos ¡Vámonos de este lado! ¡Sí! Esto fue la esencia Marvin Del mes de noviembre, diciembre Estuvimos en la casa Sony Bayo Gracias a todos En Sony En Marvin A todos los que nos dieron Estas facilidades Para armar este reventoncito Y nos vemos en la próxima Que no sabemos cuándo es Ya somos como mucho más exclusivos Ustedes nos perdonan No, no es cierto Seguramente nos veremos muy pronto Este fue el podcast de la esencia Marvin Acuérdense Arroba Revista Marvin Facebook.com De adorar Revista Marvin Oficial Y usted a ver Vuelvanos a decir su Twitter Arroba Aztec 732 Y arroba Vieja Guardia MX 732 está en la casa papá